Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento despertada, el sueño es la realidad Me denota, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para hecho el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan rato, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro es gris, todo depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche, salvo un arroz, algo lejos de pie He visto un manantial llorar Aunque sus aguas sigan al mar Me denota, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para hecho el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan rato, que de tu vida tú seas amigo, el único actor No todo es blanco, no todo es blanco, que de tu vida tú seas amigo, el único actor No todo es blanco, que de tu vida tú seas amigo, el único actor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!